Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando, que estás acabando ¿Tú te estás cuidando? Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando, que estás acabando ¿Tú te estás cuidando? Mami, ¿tú te crees que yo estoy ciego? Porque la gente no te mira Si ya en La Habana sabes cómo tú andas, ¿a qué me cobres esa mentira? Anoche me dijiste que andaba con un primo, que vino del extranjero Pero te vieron bajando por doce, envuelta en mara en el dinero Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando ¿Tú te estás acabando? ¿Tú te estás cuidando? Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando ¿Tú te estás acabando? ¿Tú te estás cuidando? Trece, el hombre que castiga, un hombre que te gusta y que no merece Doce, mujer que no se mide, mujer que no la piensa y que no carece El cincuenta, el lobo que se mete en la casa de la abuelita Y espera la camperucita, que cuando llega de la fiestecita Se le ve la cara contenta Mami, ¿tú te crees que yo estoy loco? Que yo no veo lo que está pasando ¿Tú te estás acabando?